¡Presenta! ¡No dudes que te quiero! BCM Producciones, lo número uno ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Todo el mundoaina ¡Gracias! Mi vida desde que te vi De mi corazón Por cierto alojaste Ahori no veo la razón ¿por qué vino a bebis si he vivido para amarte? No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te amo Cuando me estás mirando Siento mi amor y mi amor No sabes cuánto te quiero No sabes cuánto te amo Cuando me estás mirando Siento mi amor y mi amor Yo sabía que te quiero y te quiero Que la amiga de amor, mujer querida Que mi vida no existe otra mujer Te vio patar a ella con sentido Yo sabía que te quiero y te quiero Que la amiga de amor, mujer querida Que mi vida no existe otra mujer Te vio patar a ella con sentido BCM Producciones Lo número uno No sabes cuánto te amo No sabes cuánto te amo Que mi vida no existe otra mujer Te vio patar a ella con sentido Que mi vida no existe otra mujer Que para ti siento que es un amor de Dios Que mamá del trinco se entiende yo ¡Hala Che Casario! ¡Otro caballo! ¡Hala Loxo! ¡Otro caballo! ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.